La provincia de Granma atraviesa por un periodo crítico debido a los bajos índices de precipitaciones que se registran en la actual temporada de sequía. Fuentes oficiales del Departamento Provincial de Pronósticos aseguran que el promedio de lluvias al cierre de febrero fue de tan solo 3.5 milímetros, registro muy por debajo de la media histórica mensual. Dicha situación ha puesto en peligro la producción de alimentos, dañando innumerables cultivos en esta región del Oriente Cubano. La intensa sequía impidió plantar en la campaña de frío unas 500 hectáreas de arroz en la empresa agroindustrial José Manuel Capote Sosa, una de las entidades líder en la producción del cereal. En la campaña de primavera que arrancó el 1 de marzo no hemos podido continuar la siembra a partir del déficit de arroz. A eso hay que agregarle que las áreas que están sembradas se están sintiendo la falta de agua, que es un problema muy serio, porque ya estas áreas están sembradas, se hizo una inversión, se gastó la semilla, el combustible, y es un problema que tenemos que atender integralmente con recursos hidráulicos. Comprometida también la producción de semillas para garantizar venideras campañas arroceras. De ello, bien sabe a Disleides Fuentes Sánchez, extensionista y productora con varios años de experiencia, quien asegura que la poca organización en la distribución de agua afecta considerablemente al cultivo. No vamos a obtener el rendimiento que tenemos en plan. Y esto es cosa que ya tenemos un plan de semillas que no vamos a cumplir. Otra es que la semilla se está muriendo. Cuando usted la trasplanta y no la moja, se marchita y se pierde. Y después de trasplantar un campo, eso estamos votando porque es una semilla básica. Los compañeros recursos hidráulicos están haciendo un esfuerzo por ponernos el agua aquí, pero no se acabó de conquistar y hoy está apagando eso la mata de arroz. Nosotros tenemos arroz allá aquí en estado de marchité. Aquí tenemos campo, a la izquierda aquí tenemos un campo, allí que podemos irlo a ver, que está en marchité. Aquí abajo tenemos otro que está en estado de marchité también. Rajada la tierra, porque el agua no llega, porque no da para el sistema y estamos demandando el agua que nosotros necesitamos. Los cultivos varios y la ganadería sufren también los estragos de la falta de precipitaciones. Orlando Fernández Fernández se las ingenia para alimentar a su rebaño de vacas, mientras el pasto comienza a escasear y el río El Naranjo, principal fuente de abasto de agua para sus animales, muestra un panorama desértico. Si el ganado no bebe, no hay producción de leche, no hay producción de carne, no hay producción de nada, y el ganado va para abajo y se van flaqueando los animales y ahí es donde están todas las mortandades que siempre se trata uno de evitar. Este era un río, El Naranjo era un río, que tenía un caudal maravilloso, hasta pescaban, y la familia vivía del pez que había aquí, los peces, y venían a pescar de otros lados. Pues al perder su caudal, hasta todos los animales murieron, vacas malparen. La situación de la sequía ha impactado en los cultivos varios, de forma significativa, desde septiembre no llueve, y en la ganadería también hay un impacto importante, en la caída de las entregas de leche, de carne, no hemos tenido una alta mortalidad, pero sí hay una afectación importante en la producción de leche, en la producción de carne, y en la pérdida de peso por el ganado. En la actualidad, el embalse cauto del paso opera a poco más del 33% de capacidad, lo que obliga a la adopción de medidas para solventar la escasez de agua que hoy afecta a la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa. Si bien la intensa sequía preocupa a todos, unido al déficit de fertilizantes y combustible, los productores de esta entidad granmense no renuncian a la voluntad de producir el arroz, la leche, carne y viandas que demanda el pueblo. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.